Nos encontramos hoy día martes, por cuestiones climáticas tuvimos que cortar la jornada la semana pasada y bueno, hoy nos encontramos acá en el Polideportivo y en el Colegio EPEC 40 también estamos realizando en dos espacios físicos para poder concluir y finalizar estas Olimpiadas Teodantilas. Bueno, ¿qué actividades se desarrollan hoy? Hoy estamos con la actividad de fútbol de salón, la categoría sub-15 se está desarrollando en la EPEC número 40 y la categoría mayores de 15 se va a realizar acá en el Polideportivo. Bueno, la semana anterior, ¿qué actividades se pudo realizar? Y pudimos realizar las dos categorías de volei, la sub-15 y la max-15, tanto femenino como masculino. Pudimos desarrollar la maratón, pudimos desarrollar el salto en largo, que se hizo en el BOV número 5, ajedrez, que lo realizó en el Crisol y bueno, cuando teníamos que seguir con esta actividad de fútbol y las demás tuvimos que ser inconvenientes por el tiempo, ¿no es cierto? ¿En cuanto al hockey? El hockey se pusieron de acuerdo por cuestiones de competencia, que un equipo tenía que ir al provincial, el otro equipo no completaba su equipo femenino. Entre los colegios se pusieron de acuerdo para suspender este año esa actividad y realizarla el año que viene, ya que no entraba en la general, en la puntuación general para la Challenger. ¿En cuanto al concurso de conocimiento? El concurso de conocimiento se va a realizar el día sábado, que el sábado va a ser el último día que vamos a estar con la jornada de olimpiadas y se va a realizar el primer turno de la mañana, mañana seguramente ya te estés pasando el cronograma final. Se va a realizar el encuentro de conocimiento en el turno de la mañana y luego sí, en el turno de la tarde, va a ser la seguidilla de bailes folclóricos, esquema aeróbico y elección de reyes. Bueno, ¿a qué hora va a comenzar la elección de la reina y del rey? Está la elección de reina, está programada aproximadamente las 21 horas, después del esquema aeróbico y bailes folclóricos. Bueno, ¿habrá un grupo en vivo también, como estaba previsto? Sí, estamos haciendo lo posible para concretar porque el grupo estaba arreglado para la semana, para el sábado, perdón, viernes previo y ahora tenemos que volver a retomar la organización y ver si puede ese grupo venir el sábado a cerrar con nosotros o conseguir algún otro. Bueno, el sábado en el cierre será la elección de la reina y del rey y también los resultados de la Copa Challenger. Sí, así es, estaremos dando toda la puntuación final, toda la premiación a los campeones de las diferentes disciplinas y tendremos conocimiento de quién será el próximo que se lleve la Copa Challenger a su colegio. ¿Se puede ganar un adelanto de cómo va la Olimpíada? Está muy parejo, está muy parejo este año, si es el segundo año, estamos contentos porque se da una disputa muy pareja en lo deportivo, todos están hasta el último momento prendidos, como quien dice, y el año pasado no había pasado lo mismo, había ya en el primer día se había cortado uno, como quien dice, para ser campeón, pero este año está muy parejo y todavía no hay un favorito.